Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo a mis nuevas mascotas, mirad, son cuatro hamsters y tienen nombre Pero antes de enseñaroslos, vamos a ver quién gana y es el primero en salir de aquí, de su casita ¿Sí? ¿Veis? Aquí tiene una puertecita para salir y aquí tienen una redonda para pasarlo muy bien Os los voy a presentar a todos, pero a ver quién es el campeón ¿Sí? Mirad, voy a sacar a mis mascotas, pero antes vamos a ver quién es la primera en salir de la casita Vamos a ver, Azulito, Lilita, Grisito, ¿estáis preparados? ¡Sí, sí! ¡Estamos preparados! Mirad, Grisito ya empieza, a ver quién sale primero, Grisito Venga, uy, ahí va Rosita, mirad, Rosita también sale Uy, 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 mirad, Azulito y Lilita aún no han salido Grisito, mirad, ay, Rosita, que no les dejas salir Ay, mirad cómo da vueltas, Rosita A ver si salen, anda, mirad, Azulito está en la rueda A ver si lo veis, ¿veis? Está en la rueda, ahí girando Mirad, ha salido, marcha atrás Ay, Grisito, ves, ves, ves Por aquí viene Lilita, es la única que falta ¿Ves ahí, Azulito? Y ahí sale Bueno, chicos, ahora que ya habéis salido, os voy a llevar de paseo Y vamos a ir a donde están los árboles Venga, les encanta dar vueltas por los árboles Mirad, qué bien se lo pasan Qué chulo, mirad, hay pajaritos Esa es Lilita, le encantan los pajaritos Sí, cantan muy bien ¡Hola, hola! ¡Mirad qué chulo! Ahí está Azulito, Azulito, ven por aquí Grisito, no te escondas, ven Grisito Ven, ven Grisita, mirad, Grisita se esconde porque es tímida Venga Grisita, a ver Ay, chicos, mirad, estos árboles son geniales, eh, son muy bonitos Venga Grisito, ves allá Rosita, ¿qué estás diciendo? Que estos árboles son geniales, hay muchos animales, este parque es muy chulo Ay, ay, ve un tobogán ¿Me voy a subir al tobogán, puedo? Claro que sí, Rosita Mirad, aquí está el tobogán por donde Rosita quiere subirse No, bajar, bajar, he dicho bajar Ven, Rosita, ven Ay, mirad, ha venido Grisita, vamos a ver si Grisita quiere bajar Venga Grisita, ven Wow, Grisita, muy bien ¿Qué dices? ¿Que te quiero romper aquí? Uy Ven, Rosita Ahora voy, ahora voy, es que me he perdido, no encuentro camino Ven, 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 mirad, Lilita y Grisita están aquí divertidas Venga, corre, Rosita Uh, qué chulo Lilita, lo tienes que probar Voy Uy, mirad, azulito está dando vueltas aquí porque se ha caído Vamos, venga, Lilita Voy, voy a probarlo Venga, ahí va Venga Ay, 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 muy bien, Lilita A ver, azulita, ¿tú también quieres probarlo? Venga Olé Ven, ¿qué te quieres bajar, Grisita? Venga, ahí, muy bien, bajada Si quieres, Lilita, pues venga, Lilita Olé, olé, olé ¿Qué dices, Rosita? Que te dé la vuelta Ahora voy, espera Así Uy, otra vez, te has caído Mira, qué chuli, eh Os lo pasáis muy bien ¿Y qué tal si volvemos a casa? No, 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 no Queremos volver Yo me quiero tirar otra vez por el tobán Pues venga Muy bien ¿Sabéis una cosa? Que tengo otra sorpresa por vosotros Ah, sí ¿Qué nos has preparado ahora? Pues mirad Qué chuli Oh, qué chuli Venga, prueba Prueba por aquí A ver A ver si te gusta Es súper chuli por aquí, eh Venga, corre por aquí Vamos a quitar este Y a ver cómo lo pasáis por aquí Uy, súper chuli Este suelo es más chuli Me encanta ¿A que sí, chicas? Sí, pero Pero a mí me gusta más Tirarme por el tobán Espera, que tengo otro Más chuli todavía Veréis Aquí tengo otro Vamos a probar este Ven, Lilita No te escapes Sube ahí ¡Oh, hay comida, chicas! ¡Hola! Es verdad Hay comida Pues si entráis por un lado Y salís por otro No, no, no Venga, va Azulita, muévete Muévete Qué chuli, eh Azulita Y ahora, chicas, tenemos que volver a casa Se está haciendo tarde ¿A casa? Sí, a casa Venga, volvemos a casa Mirad No, no queremos volver Bueno, vale Pues tengo un último recorrido Aquí ¡No! ¡Ese no! Que ya sabemos que volvemos a casa Ya, pero hay que volver Porque se está haciendo de noche Venga Ya habéis pasado un rato divertido en el parque Vale, yo tengo sueño Venga, Azulita Entra Espérate, Grisita Espera, espera Que entra Azulita Y luego vas tú ¿Vale, Grisita? Vale Venga, Azulita ¿Te enseño el camino? No, yo sé Pero es que quiero entrar de alguna manera especial Venga, venga Venga, Azulita Yo te animo Pasa por aquí, Azulita Ahí voy Venga, Grisita Ayúdala Mirad, Azulita Ya ha entrado Eh, no No vuelvas a salir Mira, Azulita Entra, entra Venga, Grisita Para adentro Mirad A ver Muy bien Estas chicas están guapas A la Azulita Ponte ahí un ratito A dar vueltas Lirita Bye, bye Yo también quiero entrar Rosita Para casa Es que es tan divertido Estar fuera de casa Ya, Rosita Pero hay que volver a casa a dormir Si no, mañana no sé Mañana estarás cansada Y no podrás salir Vale, ya voy Venga Para adentro Grisita No te escapes Va Ay Venga, chicas Os doy la oportunidad De que entréis vosotras Venga, entra, Rosita Ahí voy Ahí voy Venga, te ayudo ¿No quieres entrar? Sí Mirad cómo Grisita Da vueltas Venga, Lilita Voy a cerrarles la puerta Porque si no se escapan Porque les encanta salirse Mirad, mirad Todos aquí Ya se están acurrucando Para dormir Sí, sí Yo quiero dar vueltas Yupi, yupi A ver si Lilita Da vueltas Mirad qué bien Da vueltas Ahí, ahí Mira, azulita Grisita Lilita Y Rosita Ya están dormidos Espera que yo ¿Cómo he dormido la siesta en el parque? Quiero dar vueltas Pues venga Da vueltas Y luego a dormir Vale Venga, ahí Muy bien Muy bien, azulita Ya estoy cansada, eh Muy bien Muy bien, azulita Ya estoy cansada Voy a dormir yo también ¿Vale? Vale, azulita Ala, me voy a dormir Bueno Pues voy a cerrar la casita Que ya se han dormido Ya se han dormido Y ahora me los llevo a casa Bueno, amiguitos Espero que os haya gustado Este vídeo Así que si os ha gustado Darle a me gusta Compartir con quien vosotros queráis Y suscribiros a mi canal De esa manera No os perderéis ninguno De los vídeos que hago Un besito muy grande Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Besitos Aquí puedes ver Como mi hermanita Lily Hace magia Ay, ay, ay Bye